Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Marcos es un evangelista que quiere capturar varias escenas de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Es una especie de álbum fotográfico, pero en cada escena quiere transmitirnos una enseñanza. Y el día de hoy el texto dice así. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para atraparlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús viendo su hipocresía les replicó, ¿por qué intentan atraparme? Tráiganme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y les preguntó, ¿de quién es la imagen y la inscripción que aquí aparecen? Le contestaron del César. Les replicó, lo que es del César, al César. Lo que es de Dios, a Dios. Este texto y esta frase es comúnmente utilizada para marcar la distinción entre lo que significa la autoridad religiosa y la autoridad civil o política. Pero más allá de estas distinciones, el Señor Jesús hace una aclaración muy importante respecto del poder civil, del poder humano. Y es que en el tiempo del César, era el César una especie de figura divina. Se le daba culto como si fuera Dios. Y no es Dios. Por eso, la frase del Señor Jesús que remata todo este texto, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, marca la distinción respecto de Dios es más que cualquier cosa. Dios es totalmente el otro. No es como el César cree que es. Por eso al César, denle lo que pide. Pide dinero, dénselo. Le corresponde. Pero a Dios, lo que es propio de él. Que esto nos ayude precisamente a distinguir las cosas y a poner a Dios por encima de todo. Que estén bien. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Monseñor Juan María Huerta Monseñor Juan María Huerta D Grupo de los Día accessories cupo D지� y si el plan con Monseñor Juan monseñor ya sab y Ciços y